Buenas noches, colegas. Nosotros ya podemos empezar, creo. Somos quince. Quince. Ahora que esperemos un ratito. Yo creo que hay que empezar. Pero para avanzar, coleguitas. Buenas noches a todos ustedes, colegas. He creído conveniente, coleguitas, hacer esta invitación a esta reunión. Porque todavía hay una preocupación de parte mía y parece que también del maestro Anselmo. Porque siempre cuando hay que enviar los documentos, como por decir, los informes. Los cronogramas de actividades, ¿no? Entonces, me están enviando a mi WhatsApp personal. Y tengo dificultades, ¿no? Porque tengo que estar copiando los enlaces para poder colgarlos en el resumen, en el cuadro que tengo. Incluso, este, hay docentes que me están enviando en Word. Hay un colega que no tiene, este, carpeta virtual y todo me manda en Word. Entonces, yo tengo que elaborar la carpeta, hacerle su enlace para poder colgarlo en el resumen. Porque yo tengo que mensual enviar el informe a la dirección, ¿no? Pero solamente debe ser a través de una sola carpeta virtual. Porque el maestro Humberto también tiene que enviar los informes mensuales en un enlace hacia la UGEL. Entonces, se le invitó al maestro Nino para que nos haga algunas indicaciones sobre las carpetas virtuales, como nosotros, o como la debemos de trabajar, de manejar, ¿no? Como ustedes deben enviar, este, los enlaces, o como hay que colgar todos los documentos en su carpeta virtual. Todos los meses, maestro, a mí particularmente me envían un enlace donde yo lo copio y lo pego en el cuadro resumen que he elaborado, ¿no? Pero, como les repito, hay algunos que me mandan en Word. Y no es así la forma como hay que enviar todos los documentos que se necesitan para facilitar el trabajo, más que todo a la dirección, para que él también, el maestro, pueda hacer sus informes y enviar sus reportes que la UGEL le solicita mensualmente. Entonces, por eso es que les he convocado y el maestro Nino ya está presente. Acabo de enviarle a él los enlaces, como me están enviando ustedes el trabajo, ¿no? Para que más o menos él tenga una idea y quizás nos puedas reforzar cómo subir los trabajos a su carpeta virtual. No sé, el maestro Anselmo, como... Sí, colega, tenemos dificultad. Buenas noches a todos. Efectivamente, cuando envían ustedes el informe, como es de junio, han enviado normal a través de un enlace y subimos al Google Drive, pero al momento de abrir el Drive solo aparece de marzo o de abril, no aparece de junio. Entonces, acá tenemos un problema, ¿no? Entonces, lo que está coordinado con el profesor Humberto es que nos envíen el enlace de su portafolio para poder ubicar los informes desde marzo, abril, mayo y junio. Entonces, la mayoría de quienes están en el grupo no aparece el mes de junio, ¿no? A pesar que han enviado todos el día de ayer, se felicitan a los colegas, pero no está apareciendo. Entonces, algo está pasando con el Drive o algo está pasando con el portafolio docente, ¿no? En el grupo también hay dos colegas que no... que no tienen su portafolio, pero es privado, no se puede ingresar. Ese es otro problema también que no se puede ver. La información es en esos portafolios. Por eso es que urge la reunión del día de hoy. Es que el profesor Nino nos va a facilitar el trabajo el día de hoy para hacer que el portafolio docente que envía... Ya están todos los informes ahí desde marzo, abril, mayo y junio. Esa es la preocupación que tenemos en este momento, ¿no? Hoy día hemos tratado de abrir el informe de junio, pero no aparece. Solo aparece de marzo o de abril, no aparece en el mes de junio. Esa es, colega, más bien habrá que dar pase al profesor Nino para que nos explique un poco sobre cómo podemos mejorar este trabajo. Adelante, profesor Elvira. Buenas noches, colega. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Sí, estábamos reunidos en la mañana con el... A ver si me apaga tu micrófono. A ver, ya, gracias. Sí, estábamos reunidos con los directivos y estaba viendo el reporte del mes de mayo, de junio. Y de verdad, pues, hay docentes que han compartido en algunos casos solo los documentos de Google Docs. En otros casos han compartido una carpeta y lo veo que la mayoría dice mes de marzo, ¿no? Y bueno, o sea, hay una... hay diferentes formas de las cuales han compartido y la mitad prácticamente los maestros están compartiendo lo que no deben compartir en ese momento, sino de repente en otro instante. Entonces, lo que hemos convenido es que el docente debería compartir de una sola vez su carpeta general, el portafolio docente. Yo creo que de repente no me entendieron cuando hablé la primera vez, la primera vez en cuanto a esto. El portafolio docente, simplemente usted lo comparte una sola vez el general y ya no tiene que estar enviando ya la información o enviando a su WhatsApp de la que me están comentando los colegas, los directores que envían a su WhatsApp. No, no, eso no es necesario ya. O sea, una vez que usted ya tenga establecido su portafolio docente en el Drive, entonces simplemente usted sube a su portafolio y con el link que ya tienen los directivos, ellos pueden observarlo en cualquier momento. O sea, el informe mensual, usted simplemente lo sube a su portafolio y ahí termina todo. Ellos pueden observarlo. Pero todavía hay algunos casos que de repente no están comprendiendo esto, ¿no? Por ejemplo, están haciendo los carpetas aparte o haciendo archivos directamente con una sola cosa y no se puede visualizar el resto. Vamos a poner el ejemplo, ¿ya? Ya, si se fijan, pueden ver, díganme si pueden ver. ¿Sí? ¿Pueden ver esto? ¿Colegas? Sí, maestro. Sí, se fijan. Por ejemplo, acá, en el caso de profesor Fasanando Carreras César, si coloco, si me acerco al link que le he enviado, entonces él tiene, él tiene ya su portafolio docente, su portafolio docente, todo listo. O sea, yo puedo ingresar aquí y entonces me encuentro, me encuentro con todas, ya, con todos los informes. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Y esa es la forma correcta. No, con todos los meses, todo eso, esa es la forma correcta como debe enviarse el link. O sea, colegas, o sea, hay que compartir la carpeta general. Ya, y donde está, donde yo puedo entrar a cualquier carpeta, bueno, en mi caso, yo no entro a hacer esto porque no es mi trabajo hacer esto, ya, pero ya puedo buscar, ya el directivo ya puede encontrar lo que necesita, lo que necesita para hacer su, para hacer su trabajo, ya. Bien. Ahora, yo quiero preguntarles, colegas, yo quiero preguntarles, colegas, este, si alguien tiene problemas con esto, que me lo diga en este momento, para ayudarlos, estamos para apoyarnos, ¿no? Nadie nace sabiendo, si hay alguna cosa que se comete, por favor, este, estoy para ayudarles, de repente algo no han entendido, porque incluso están enviándole directamente al WhatsApp, como si fuera un archivo independiente, y esto ya lo hemos tratado, ya incluso en presencial, hemos ido, no se lo hemos reunido, y se ha dado las clases en la inscripción educativa, ¿no? Entonces, y los que de repente no han podido ir por uno u otro motivo, estoy para brindarles algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, si gusten, ustedes puedan decírmelo ahora, para yo ayudarlo. Profesor Nino. Profesor Nino, buenas noches. Un ratito, profesora Luzi. Dígame, profesor Luzi, profesor Enrique. Profesor, este, mire, a ver, nosotros, este, de acuerdo a la capacitación que hemos tenido con usted presencial, este, hemos entendido, ¿no? O sea, nosotros hemos estado enviando, este, mes a mes a través de un enlace. Ya en esta oportunidad, este, nosotros estamos enviando de mi área a la profesora Edy. Ya recién estás aclarando en el sentido, por ejemplo, que tenemos que compartir, ¿no?, en la carpeta virtual general. Claro. Ya, entonces, no hay ningún problema, profesor, recién estoy entendiendo esta parte que la carpeta virtual general tenemos que compartir, ¿no? Sí, por el detalle este de la, por el detalle de la, de que cuando no comparten la carpeta general, se van de red de archivos específicos, y lo que, en este caso, los directores, ellos están monitoreando, pero todo lo que corresponde a todo el mes, cómo va trabajando y todo esto, ¿no? Entonces, en este sentido, en este sentido, tienen que ellos mirar, ¿no?, observar de forma general todo. O de repente pueden relacionarlo también con el mes anterior, pero si no lo tienen, entonces va a crearse un conflicto ahí. Es mejor, yo creo que, como hemos visto con los directivos en la mañana, creo que si comparten con algunos colegas, ya lo tienen todo compartido, ya como el caso que les mostré ahorita al profesor César, ya está todo compartido, todos los meses, todo su portafolio virtual, no hay ningún problema, entonces el director ya puede entrar, los directores ya pueden entrar, y ver el trabajo, y monitorear el trabajo correspondiente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, profesora Lucy? Nino, buenas noches, colegas. Nino, ¿me permites un momentito? Sí, colegas, buenas noches. Buenas noches. Agradeciéndoles su presencia en esta reunión de urgencia. Este, para, claro, creo que no hemos llegado con nitidez o claridad a la comunicación a algunos. Este, pero sí, tengo dos, cuatro, seis, ocho, nueve colegas que ya tienen su carpeta virtual del portafolio compartido. Bueno, está la profesora Connie, Soledad, César, Kelly, Ramón, Henry, Fernando y Paolo. Y a eso sí se puede visualizar su carpeta, su portafolio completo, ¿no? Entonces, más bien, este, agradecerse a los compañeros que están subiendo ahí. Y no hay necesidad que estén mandando por separado cuando ya suben a su portafolio, entonces nosotros podemos acceder a la documentación. Cada mes nos piden consolidar, por ejemplo, lo que ustedes nos informan, ¿no? Entonces, nosotros ingresamos allí, cogemos los datos que necesitamos y nos facilitan, ¿no? Y ustedes también solamente ya suben a su drive y listo, asunto acabado. Y ahí pueden estar sus planificadores, toda la documentación. Hay diferentes formas de portafolio, pero lo que ustedes le entienden de buena forma y lo que nosotros también necesitamos, estamos viendo en los portafolios. Algunos compañeros, como dice José Enrique, de repente no han captado la información que hemos querido llegar. Es para que nos compartan su portafolio en sí, el enlace del portafolio, no del informe por separado, su plan indicador por separado. Algunos colegas tienen que entender que no ha podido todavía, no lo están utilizando su portafolio. Entonces, con ellos es principalmente la conversación de esta noche. Colegas, los que se han mencionado, por favor, de repente están OK, los nombres que he mencionado. Si desean, nos acompañen en esta reunión, pueden ir a dar sus aportes y agradecerles más bien, compañeros, por el trabajo que está haciendo. Eso quería más o menos compartir. Bien, director, gracias. Sí, definitivamente algunos colegas están en su trabajo, ya lo tienen bastante claro, trabajan muy a menudo con eso y es bueno que se acostumbren colegas a trabajar, porque trabajar de repente Google 2 en hoja de cálculo del dry es mucho mejor ahorita, porque tiene muchas ventajas. Y si me refiero del dry, quiere decir que ustedes pueden crear una hoja de Word, como lo llaman, una hoja de texto, en el dry o hoja de cálculo, también que puedan trabajar ahí. Las ventajas son que usted lo tiene en línea, está grabándose constantemente, al segundo está grabándose todo y ahí lo tiene. Y sobre todo, que si ya lo tiene en la carpeta compartida, ya todos los trabajos que haga ahí, ya se quedan ahí, para que los directores que están encargados de monitorear los trabajos, que ellos puedan observarlos sin tener ningún problema. Si de repente, yo tampoco no entendí, no lo tuve muy clara, bueno, ahora yo creo que ya después de haber conversado con los directivos, porque yo también tuve ese pensamiento, así como dijo Enrique, porque yo también les dije, recuerdo haberle dicho eso, que cada mes se presenta el trabajo del mes, ¿no? Tampoco les he dicho que manden todo su portafolio, ¿no? Pero si es conveniente hacer esto, como nos dicen ahora, y me parece muy bien que se haga eso, de esa manera van a estar evitando ya estar enviando cada mes el link, el link, el link, ya no necesitan enviar nada, nada, simplemente, simplemente ya los directores, ya ellos van a estar viendo su trabajo, sin decir que usted esté enviando nada, ellos no, ni estar bombardeando su WhatsApp, de los directores, diciendo, profesora, ahí te envío mi archivo, ya no, simplemente suben a su carpeta, a su portafolio, y listo, y ahí termina el problema, ¿no? Ahora sí, quiero que, profesora Lucy, ¿querías preguntar algo? ¿Lucy? Sí, profesor, era así, pero el profesor Enrique, ya lo mismo de profesor Enrique, su inquietud también era lo mío, acerca de eso, yo también estaba mandando mensual el link de mi informe, y eso no es lo correcto, creo, agradecida por la aclaración, ya creo que voy a tomar en cuenta de a partir de este mes, ¿no? Para tomar en cuenta, sí, profesor, esa era la actitud. Muy bien, profesora, y otra cosa, cuando se envía, por favor envíenlo como editor, ¿ya? Cuando comparten, compártenlo como editor, ¿por qué les digo como editor? Porque los directores, como el director Anselmo, el director Elvira, ellos reciben, o sea, ven los archivos, ¿ya? Y ellos, los links, los archivan en un documento aparte, y lo envían al director, al final, en un solo documento, para crear uno general, y cuando usted lo envía como lector, automáticamente queda bloqueado, el segundo se lo recibe, ¿no? El primero puede verlo, pero el segundo ya no le dan el acceso, la restringen el acceso. Entonces es mejor enviarlo como editor y no olviden esa parte, por favor, que es importante, para evitar que se pueda, que ellos dos se puedan verlo, ¿ya? Por eso te digo, les digo, la carpeta general, como editor, y listo, ya no es necesario hacer otras cosas después. Bien, ¿alguna otra consulta, colegas? Alguien que de repente no pueda, de repente todavía está en la posición, comenten. Profesor Nino, Profesor Nino, sí, colega, buenas noches. Yo quería preguntarle, por ejemplo, yo le decía a la profesora, pues que yo tengo mi portafolio, ya a mi manera, en orden, pero me dice, profesor Charles, la profesora Edi me dice, usted, su portafolio, tiene candado, me dice, ya, profesorita, yo no sé en qué momento, pues le eché la llave, ¿no? ¿Cómo desactivar el candado, le digo? Por eso que no puede ingresar a mi portafolio. Ya, muy bien, ahora vivo, ya vamos a, vamos a ir. Ya. Bien, si se fijan, pueden ver esto, si no, bien, aquí, sí, sí, este portafolio docente, aquí está, supongamos que es el portafolio de ustedes, ya, clic derecho, ya, clic derecho, y ustedes ya conocen de memoria esto, compartir, ya, compartir, y aquí es la parte importante en la parte de abajo, si ustedes simplemente le dan copiar vínculo, entonces se va a ir el archivo, pero va a llegar el acceso restringido, el acceso restringido quiere decir que va a tener que a través de correos electrónicos pedir el permiso, y el correo pide clave, o sea, es una pérdida de tiempo, más que todo, ¿por qué? porque somos una institución y ya todos nos conocemos, entonces aquí vemos, cambiamos, esto tiene que estar activo, cualquier persona que tenga ese vínculo, que pueda acceder a la información, ¿ya? y aquí, este también es importante, en vez de lector le ponemos editor, ¿ya? listo, cuando tiene esto y abre skin, copia el vínculo, y le da listo, y está listo para pegar en el WhatsApp, ¿ya maestro? ¿ya maestro? entonces, esa es la forma, esa es la forma como uno puede enviar su link compartido, para que cualquier persona pueda tener acceso, y como editor, de esta manera, se evita mi problema, si lo hace el portafolio general, lo envía, ya no está enviando cada rato, ya se evita el problema, simplemente va a estar subiendo, sus archivos directamente, a su drive, y, los directores encargados, y a ellos van a estar observando, y de repente hay alguna, alguna cosa que corregir, ellos van a estar, este, diciéndoles en su momento, bien, ¿hay alguna otra consulta? este, Lino, una consultita, este, algunos colegas no están en la reunión, eh, y con ellos tenemos problemas, ¿no? porque, su, cuando envían sus informes, eh, el drive aparece como privado, y no se puede, y no se puede abrir, entonces, en ese sentido, a ellos le vamos a pedir, que nos envíen su, su enlace, de su portafolio docente, ellos lo van a enviar, ¿no? no, no, lo van a enviar a ellos, si, 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 pero mire, en este caso, si algún docente, todavía, porque hay algunos que todavía tienen roche, decir, no, yo no sé esto, ¿no? como si fuera pecado, ¿no? no sé, si algún docente, tiene algo que quiere preguntar, o algo que quiere saber, y no está en condiciones, o de repente, no quiere hacerlo en este momento, solo llámeme, y le doy una clase personalizada, como en algunos casos, por ejemplo, una profesora, vive lejos, me dice, profesor, yo vivo lejos, pero yo no entiendo nada, porque soy nueva, listo, a su casa, me dicen señales, así como a otros colegas, ¿no? entonces, no hay ningún problema para mí, lo importante es que hagan bien su trabajo, para que todo se lleve con normalidad, gracias profesora Anselmo, por eso, profesora, profesora, dígame alguna consulta, profesor steve, profesora, tu número, profesora, no, el teléfono, profesor. Yo he compartido mi carpeta, pero como, o sea, comentarista, ¿no? Eso también genera un problema, porque nadie ha generado un problema. Claro, a ver, hay que preguntarle a la maestra. Sí. No, yo le he visto la carpeta de la profesora Connie y no hay ningún problema. Sí, se puede acceder, maestra Connie. Claro, porque puede ejercer su comentario si tiene libre acceso o hacer su... Sí, porque en una ocasión, este, no cambié fecha y el profesor Anselmo me envió un comentario diciendo que cambié la fecha en tal lugar, ¿no? No, claro. Y lo hice. Ajá, claro, o sea, en ese caso, claro, cuando nos manda como editor, entonces si hay alguna cosita por ahí que corregir, el director encargado lo corrige, ¿no? No es necesario que te va a decir, oye, acá te falta una coma o te falta una fecha y no más, de repente, ¿no? Pero ya cuando ya se restringe los, se restringen los permisos, ya, este, ese particularmente uno tiene que resolverlo, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Este, profesor Nido, hoy quiero hacer una pregunta al director. Profesor Humberto, yo envié, este, un link así como me indicó cómo iba a ser. No sé si, o sea, que no pudo abrir, este, mi, mi portafolio, profesor. Me envié en la tarde, ¿no, maestra? Todavía no le, no le he, no le he verificado. Me envié en la profesora a las, a las once, cuando me pidió el doctor Anselmo. Sí, en la tarde me estaba reunido a las, en la tarde con la UGES y no la revisaba, sí, compañera. Ah, ya. Cuando lo reviso, le hago una, un mensaje. Ya, pensé que ya, ya, pues, esa era mi consulta. Gracias. ¿Alguien más? Buenas, buenas, buenas noches. Este, mi caso, mi caso es de que yo también le envié un link al profesor Anselmo. Entonces, el profesor Anselmo seguro no se puede abrir, este, pero ahora también conversé con el profesor Humberto. Entonces, yo, francamente, este, recién le envié el link, no, no he estado enviando este de mi portafolio, porque yo lo tengo todo, todo en mis archivos, ahí en carpeta. Como le digo, voy a enviar este, este fin de mes y entonces les voy a estar preguntando si se puede abrir. Pero ya le estoy poniendo todas las indicaciones. Este, ya coordinamos este fin de semana a ver si todo está bien cuando ya les voy a, me voy a enviar todo a mi portafolio, ¿ya? No sé, el profesor Anselmo, no sé si la ha podido, si ha podido abrir mi, lo que es mi informe que envié ayer, el profesor Anselmo. Un link. ¿Se escucha, maestro? Activa, activa tu micrófono. Oiga, se ha revisado, profesor, el informe, pero no aparece de junio, ¿no? Ese es el problema. Solo apareció de marzo y de abril, y de junio no, 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 no aparece. Ese es el problema. No, este, este, profesor, pero yo te envié de junio, ayer te envié de junio. Sí, me has enviado, pero cuando yo descargo, no, no aparece del mes de junio. Sí, maestro, de repente te has confundido en la forma como lo haces el compartir. De repente no has compartido la carpeta indicada, a ver, verifica, y si puedes compartirlo todo en uno solo, mucho mejor sería para que el maestro tenga acceso general a la carpeta, el portafolio. Nino, una sugerencia. Ajá. De repente, de repente, como ya tiene su carpeta portafolio y todo, entonces ahorita de repente se puede platicar con ellos, que lo suban ya, ¿no? Que lo compartan. Y ahí lo van actualizando, o sea, hay cositas que falta actualizar, no hay ningún compañero de colegas. Listo. Entonces ya, entonces ya va a estar ya la práctica. Ya la práctica, pero nada. Ahorita podría ser, de repente alguien quiere subir a su... Sí. Sí, profesor Nino, buenas noches, profesores. Quisiera hacerle una pregunta al profesor Nino. Profesor Nino, este, yo le envío un enlace a la profesora Edi, y quisiera saber si ese enlace es para todo el año. Sí, maestra, si lo haces de la forma correcta, si lo has compartido tu portafolio general, no del mes, sino general, o sea, de todo el año, lo que incluye en todas las carpetas de todos los meses, es una sola vez. No necesitas enviarle otra vez, salvo que la profesora Edi diga, bueno, no sé, por ahí se me perdió, mándame nuevamente el link, bueno, es otra cosa. Pero si no, no solamente una vez. ¿Por qué? Porque ya está compartido como editor, listo para que ella pueda tener acceso a todos los meses. No necesitaría, no necesitaría, mándale cada mes. Muchas gracias, profesor Nino. Bien, este, entonces, a ver, vamos haciendo una práctica, maestros, ya, pero, a ver, que, este, los profesores que todavía no están, los que ya conocen del tema, yo creo que ya no es necesario. Los profesores que todavía no, este, han enviado su portafolio completo, a ver, envíenme al WhatsApp, a ver, haga el compartir, compartan como editor y envívenlo, por favor, a su WhatsApp, su portafolio completo, ¿ya? WhatsApp. ¿A tu WhatsApp, profesor Nino? El personal, sí, porque el otro es público, y es personal, yo simplemente voy a abrirle un segundo, luego lo cierro para siempre y lo elimino, ¿no? El otro es público, ¿no? Ya, a mi WhatsApp personal. Profesor Nino, buenas noches. Le voy a enviar lo que le envía al director en la mañana, profesora. Sí, el portafolio general, portafolio docente, adelante, profesor Gadi. Sí, eso es, eso es, profesor Nino. Profesor, profesor Nino, no te he agregado. Profesor Estrella, un segundito, ¿ya? Este nombre, profesor Gadi. Sí, la consulta es lo siguiente, buenas noches con todos. Este, yo he enviado en un principio, un link de mi portafolio docente a la maestra Gadi. Me parece que no, no lo ha podido abrir o algo. Claro, de repente los enviados, los enviados restringidos, maestro. No. Así está, así está, restringido, tiene que enviar de nuevo este maestro. Maestro, te doy de nuevamente el ejemplo, ¿cómo enviarlo, ya? Sí, sí, maestro. Ahorita voy, vamos. Ya vi, me vuelvo a enviar entonces, ¿no? Ya, mire, te muestro ahorita cómo hacer el, ya, ahorita, dame el segundo. Sí, ya vi cómo lo hizo, maestro. Ya, lo hizo, ¿no? Ya, vea, aquí derecho. A ver, ya. Compartir, ya, lo de siempre, como cualquier otra carpeta. Acá es, acá está la situación, ¿ven? Esta parte, cambiar, aquí tiene que decir cualquier persona que tenga el vínculo, ya. Y aquí, normalmente está, a veces como lector, ya. A veces está como, bueno, como lector mayormente. Y luego, ustedes le colocan editor. Esto es importante, ya. Editor. Listo. Una vez que digan que cualquier persona que tenga el vínculo puede abrir esto, entonces, y está como editor, o sea, o sea, puede hacer alguna modificación, alguna revisión. Entonces, le dan copiar vínculo, ya. Y listo. Y ahí luego lo pegan, ya, donde debe enviarlo. Así es simple. ¿Dónde, a quién le envío este, maestro? En el caso, ¿quién está a cargo del profesor Gadi, este, directores? ¿Cuál de ustedes? La profesora Elvira. En el caso, ya, la profesora Elvira, ¿ya? Ya, hay un envío, maestro. Sí, la única vez, pero todo tu portafolio, maestro, ¿ya? Una vez no mal envías, si es suficiente. La próxima vez, de cada mes va subiéndolo directamente a tu, a tu drive, y la profesora ya va a poder verlo, porque ya lo tiene ya compartido contigo. Ya, salvo que rompa el link de alguna manera, y ahí cambia la situación. Bien, este, ahora sí, vayan enviándome, por favor. A ver, a mi, a tu WhatsApp, ¿verdad? A mi WhatsApp personal. Sí, comento, Nino. Dígame, maestra. Este, por ejemplo, cuando tenemos nuestra carpeta compartida, al menos a mí me pasa, que traten lo posible de hacer, de hacer bien las cosas, porque me imagino que están observando mi carpeta, que yo puedo estar escribiendo y me pueden estar observando, ¿no? Y digo, tengo que hacerlo bien. A lo mejor el profesor Anselmo está mirando. De repente he entrado a mirar lo que hay, cómo voy aumentando las cosas, porque para eso está en nuestra carpeta. Es como si estuviéramos en un folder y, de repente, Anselmo lo agarra en mi file y dice, a ver, tengo que revisar hoy día Connie, que está, cómo lo tiene y todo, ¿no? Obviamente. De eso se trata. Entonces, a mí me parece que es una buena forma de autodisciplinarnos, ¿no? De tenernos al día. Por supuesto. Uno tiene que saber que los directores están trabajando, monitoreando toda la forma como van estructurando sus carpetas, sus archivos, cómo van acomodándoles. De esa manera ya uno ya conscientemente dice, bueno, cada vez tengo que hacerlo mejor porque alguien me está observando. ¿Ya? A ver, profesora Cecilia, magnífico. Ah, sí, correcto. Esa es la forma. Entonces, todo el portafolio, uno solo, ya había, puede tener acceso a archivos, puede tener acceso a sus trabajos de cada mes. Eso es lo que quieren los colegas para evitar estar con algún tipo de conflicto, de que no, de que está restringido, de que no puedo, es un problema. Sí, maestro. Yo le he enviado ya a la maestra Edi. Otra vez mi enlace. A ver, maestro. Sí, llegó, llegó y ok, puedo abrir y está todo tu informe, todos tus documentos. Muy bien, maestra Lucy, muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver, mande por favor. Listo, gracias maestra Elvira, muchas gracias. A ver, manden por favor, envíen los colegas que no los ha nombrado el profesor, el director. Por favor, quiero que me envíen ya su portafolio. Llevan dos, Lucy, Cecilia, excelente. Ahí el docente, los directores no van a complicarse en nada porque van a poder tener acceso sin problemas. A ver, profesora Berta. Maestra Elvira, le envié mi link. A ver, observa, profesora. A ver, maestra, un ratito. Maestro Gadi, ¿está ok su portafolio? A ver, maestra, ahorita estoy viendo el tuyo. A ver. Pues, profesor, profesor, este niño, yo estoy en celular. Y ahí no tiene nada que ver, profesor, puedes enviar igual de celular, ¿esta tu drive? ¿Ah, ya? También, normal. ¿Ah, ya, pues? Sí, del celular, donde sea, puede ser esto. De la tabla, celular, cualquiera. Pero mejor le maneja mi laptop, pues, profesor. No, definitivamente, pero cuando es una emergencia, usa tu celular. Ya, 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 no hay problema, ya yo mañana ya me actualizo el toque. Claro. Ya, mañana, mañana, profesor, sí, por cierto, te visito. ¿Está ok tu enlace? Ya, gracias, maestra, está bien. Depende de algún colega, quiere abrir, quiere compartir su pantalla para que lo guíes ahí también, Nino, podría ser. A ver, claro, estoy revisando un ratito, un ratito, muy bien, maestra, a ver, sí, se puede ver hasta el último, y a ver, de cualquier mes se puede ver. A ver, maestro Sidney. Claro, maestro Sidney, acá hay un pequeño detalle. Este, los portafolios tienen que ser considerados por cada mes. Ya. Maestro Sidney, ¿me escucha? Sidney, ¿estás ahí, Sidney? Sí, los portafolios tienen que estar establecidos por mes para que tenga un orden, un orden cronológico, y para que los directivos tengan acceso directo al trabajo que se está realizando, conforme. Conforme. Conforme es el mes. Está el maestro Sidney en sala. Acá está el maestro Sidney. Maestro Sidney, vamos a tener una reunión después de esto, para conversar sobre este tema, maestro Sidney. ¿Ya? para ayudarte con la renta profesor Ramón me ha enviado también y está muy bien profesor Ramón, tu trabajo se ha abierto todo, sin ningún problema ya, ya lo voy te enviando ya por carpeta en dos ya no pues, si no, así como está en la primera en la primera informe te envío así, tomás vuelta a pedir por mes, obediente ya, maestra reina esta vez es súper excelente maestra reina maestra reina maestra reina me escucha? si, por eso dime, dime por favor tienes que compartir todo tu portafolio solo has compartido del mes de abril ya todo, la carpeta general esa compártela y envíela ya, como editor compártela todo hace el día de abril nada más ahí dice, ahí está su nombre la carpeta que has compartido o sea, la idea es todo el portafolio para evitar cualquier tipo de de problema en encontrar los archivos profesor, ¿cómo lo hago para compartir todo el portafolio? ¿me puede apoyar por favor? claro, mira, a ver ahora te pongo un ejemplo ya, mira, maestra reina aquí está dividido el portafolio en varios meses ya tú solo has compartido esta de acá le has compartido esta carpeta ya, pero esta carpeta debe estar debe estar dentro de otra de esta, mira, ve acá portafolio docente ya ahí está vas a ir a mi unidad y vas a buscar el nombre si no lo has creado vamos a tener que corregir todo esto acá ya a esta carpeta general donde están todas las carpetas mira, entro aquí aquí están todas las carpetas a esta carpeta general tenemos que tenemos que compartirlo ¿ya, maestra? acá si tiene la maestra su carpeta general portafolio docente compartir esta, ya la donde están todas las carpetas buscamos cualquier persona y como editor ya, editor copiamos el vínculo y este vínculo lo enviamos a la maestra Elvira o al maestro Anselmo según correspondan aquí es maestra reina ¿me comprendiste, maestra? sí, profesor Nino gracias muy amable bien, maestra a ver te ponlo en práctica y envíamelo ya a ver te espero ¿quién más, maestro? ¿quién más? profesor Nino dígame ¿de usted está bien, maestra? este yo tengo o sea este yo hice mis carpetas mis carpetas para poner mis evidencias para que pongan las evidencias pero en esta en esta semana de una de un grado le cambié o sea de otra forma eso cuando se pone semana se va poniendo obligatoria todas esas cosas de esa forma le quise poner pero me borró todo desde la primera me borró desde la primera semana ¿cómo te borró? y ahora me doy cuenta que solamente tengo la 16 no tengo la 11 la 12 la 13 la 14 no tengo a ver ¿cómo dices que te borro? no, la máquina no borra ¿lo habrás borrado de alguna manera? te indete cuenta o sea me parece que al hacer esa de la otra forma este o sea me doy cuenta que cuando ya hice el de 16 le borró o se borró todo la 11 la 12 la 3 solamente hay 16 con esa forma que hice donde se pone obligatorio ¿te acuerdas que nos enseñaste? obligatorio que se pone bueno todas algunas cosas que se quiere poner nombres y apellidos para que envíen sus evidencias a mis estudiantes pero me doy cuenta que no hay las demás carpetas que anteriormente tenía se habrá movido de repente se movió si se perdió no sé y me preocupa porque son de tantas semanas que han puesto mis alunos ya no ya no tengo ya no puedo recuperarlo no sé hay un problema con tus carpetas que bueno en teoría se han perdido bien entonces maestra mira a ver acá ahorita te voy a explicar una cosa ya para que veas ya maestra ya en el caso de que se haya perdido el sistema todavía tiene una papelera mira a ver si te fijas acá que dice aquí maestra a ver donde no puedo ya ya papelera sí ahí le vas a dar clic y ahí te va a mostrar los archivos que de repente por una u otra manera se borraron si no está esa papelera quiere decir que tus archivos están por ahí escondidos entonces lo vas a buscar con recientes los archivos que has tocado recientemente y lo vas a poder visualizarlo porque los archivos si se borran no se borran para siempre todavía la papelera los va a tener unos días ya no es así nomás ayer he borrado uno aquí está entonces ahí todavía eso lo va a tener 15 días ya es una semana profesor Nido ya es una semana que me doy cuenta que ahí busca la maestra a ver velo y si no está ahí quiere decir que no te han borrado prácticamente y buscarlo de repente por ahí a ver a veces hay que colocar aquí esta forma de acá ves acá a la derecha ya aquí sí vas a ver parece una pequeña cárcel ya esto te muestra la forma de cómo quieres estructurar la búsqueda mira por ejemplo acá en este orden en orden de filas o si no en el otro orden ya vista cuadrícula o si no la vista general para que lo busques de otra manera ya o sea hay diferentes maneras de búsqueda ahí te muestra ya y búscala con cuidado creo que lo vas a encontrar por ahí tiene que estar porque siempre se te pierden aquí los archivos y siempre lo encuentras bien y cuando ya lo tengo cómo le nuevamente lo solamente lo un clic nada más y va a recuperarse claro lo restablece nada más clic derecho y lo puede volver a su sitio y a restablecer ya profesor Nino ya le envié el enlace ya de de la maestra sí sí profesor es que me falta insertarlos todos yo ya lo voy a los nueve meses de marzo a diciembre diez meses ya y ahí todo el trabajo pero a esa es la forma correcta el portafolio insertado todo y una vez que envíes ese link a la maestra ya no hay ningún problema ya tú simplemente te vas a encargar de subirlo cada vez que te toca hacer tu informe con la forma como trabaje no me llega maestro debe estar viniendo en un motelo me has enviado a mi estrella estrella me has enviado de un formato de un formato raro ya tienes que crear una carpeta y dentro de la carpeta hace dos meses como acá mira quiero que veas esta estrella estrella ¿estás ahí? si ya quiero que veas esto mira a ver aquí la carpeta se crea con este portafolio docente ya y dentro de esta carpeta se van a crear las carpetas cada uno con su mes marzo abril mayo junio ya y dentro de cada mes por ejemplo ahorita estamos en junio dentro de cada mes vas a tener que poner toditos toditos los trabajos los trabajos que corresponden ya pero no estarás bien pero la que vas a compartir es esta maestro estrella mira a ver fíjate si te fijas aquí la que vas a compartir es esta carpeta general esta ya lo que has enviado a mi es un compartir está bien lo que has compartido pero no es lo correcto me has enviado un formato rar compartido ya usted lo ha comprimido y lo ha compartido ya entonces esta es la clase de compartir la carpeta portafolio docente lo compartes ya como ya avisamos anteriormente aquí aquí obtener vínculo vamos a cambiar la forma aquí tiene que decir cualquier persona que tenga el vínculo y aquí siempre vamos a hacerlo como editor una vez que está y le damos copiar vínculo y listo y esto lo pegamos si le damos a la maestra en el caso de la que te corresponda a la que te está monitoreando diciéndole que este es tu link de tu portafolio docente ya maestro bien su portafolio de la maestra Cecilia llegó también y está bien si la maestra está ok maestra ya revisaste mi informe de junio si maestra si ha llegado solamente me voy a sentar a leerlos ya a partir de mañana ah ya ok está bien gracias si bien alguien tiene alguna otra consulta que hacer háganlo recuerden que bueno le voy a poner un ejemplo de lo que también han hecho acá los colegas ya a ver aquí le voy a poner un ejemplo que no es el correcto pero algunos colegas tienen un archivo supongamos que tienen un archivo un solo archivo tienen entre varios ya y este archivo este archivo lo han hecho solo lo han compartido uno tanto un archivo como pds o en algunos casos hemos visto que también es archivo de doc ya entonces eso es lo que queremos que no se haga para que los colegas los directores puedan trabajar de una forma correcta llama esto por ejemplo acá mire me voy a crearme tengo este archivo escrito tengo un archivo acá hecho todo bonito de repente un informe acá tengo mi informe todo listo ya entonces que es lo que pasa que han hecho algunos maestros aquí le han dado compartir acá o sea entonces cuando comparten solo esta hoja y le envían el link solo esto lo más va a poder ver la directora o el director Anselmo entonces simplemente va a tener un solo archivo que pueda visualizar eso no hagan maestros ya por eso se les está recomendando que hagan todo el portafolio virtual se lo comparten con el editor para que ellos puedan tener acceso a todo el trabajo que ustedes están realizando ok maestro profesor Nino a partir de ese enlace que envié ya lo vamos a volver a enviar porque ellos van a tener todo el portafolio claro para que simplemente le van a decir profesora ya subí mi informe aunque ni siquiera le digas porque ellos van a revisar ya ellos van a revisar por supuesto ya no siquiera tienes que estar diciendo si has cumplido ya no hay ningún problema no es que profesora ya te envié o que no porque tú lo vas a subir a tu portafolio y ahí la profesora lo va a estar visualizando en el momento que tenga que hacerlo ya así es maestra muy bien creo que están entendiendo ya todo el tema alguna otra consulta los que necesitan apoyo ya les dije avísenme entonces estamos estoy para ayudarles ya aquí en momento nos podemos reunir a través de profesor Nino a ver por favor mañana esto en celulares yo les noto muy diferente en su manejo porque mi celular es nuevo no ustedes tenéis cambia porque he tenido una serie de cosas a ver a ver mañana yo voy a hacer tu apoyo pero yo tengo todo en orden pero quiero que lo lea para profesora que vaya el toco en el caso de que la profesora no pueda leer los dos ustedes tienen que tratar de buscar la forma de cómo mejorar profesora cómo va mejor si está bien o si hay un problema profesora para colegir de esta manera ya se van a volver si profesor mañana mañana que mañana hablamos porque yo voy mañana vamos a estar contigo para que me apoyes porque tengo todo en orden será por 5 o 10 minutos al toque nos empapamos de las cosas no hay ningún problema bien maestro ya muchas gracias nino para recordarles que en el portafolio debe estar sus activos como sus planificadores sesiones sus actividades la retroalimentación que están haciendo todo lo que todo lo que viene es el trabajo del mes de la semana del mes incluso los alumnos lo han puesto semana por semana eso ya cada uno le adecua de acuerdo a la la mejor forma que va a ser la cosa práctica hay unos portafolios hay unos portafolios que son dignos de mostrar porque están completos incluso hay algunas cuestiones adicionales que al maestro le está sirviendo y que a nosotros también nos va dando una luz para poder de repente orientar a los demás esa es la idea del portafolio compañeros no es fiscalizar juzgar nada por el estilo sino ir compartiendo y con eso ustedes están evidenciando también el trabajo del mes el trabajo del mes y que se concluye con un informe entonces en cualquier momento nos va a pedir así como nos visitaban en presencial a ver dame el portafolio o el folder de tal vez entonces nosotros entregábamos ahí y ahí se veía pues todo y ya no está utilizando papeles y también ayudamos a la controlación del ambiente entonces con eso de lo virtual eso es lo más importante cuando necesitamos ya nosotros lo bajamos para compartir con la UG la UG a veces nos pide información eso compañeros lo posible todo lo que ustedes están trabajando acomoda bien su portafolio de tal manera que ustedes lo entiendan y si usted lo entiende nosotros también lo vamos a sacar si no están al día compañeros en su portafolio eso está pasando con algunos como están mandando por separado no es que no están haciendo el trabajo no quiero decir sino que está en su laptop está por de repente los archivos ahí regados dispersos y este portafolio les va a ayudar a ordenar a regularizar y que les va a facilitar tanto a ustedes como a nosotros hacer este la verificación los informes también de los coordinadores de los colegiados también no se olviden de ponerlo en su portafolio porque me envían dos enlaces uno de su informe mensual de sus actividades y un y otro enlace de de su informe de colegiado entonces ahí era mi problema ahora cómo le voy a colocar dos enlaces en un solo casillero de acuerdo como tenía yo mi mi cuadro estadístico de entonces parece que ya está claro que todo va en una sola carpeta y con un solo link ya yo me encargo de leer todo el trabajo que ustedes están haciendo y yo también poder presentar el informe al maestro Humberto eso es eso es este coleguitas bien maestra entonces este colegas ya saben todo lo que se refiere a la información por favor colocarle en un solo portafolio en el mes correspondiente para que la maestra ya no te complique recibiendo un link de este lado otro link del otro lado de esta manera aprendemos a ser más organizados y a complicarnos menos porque esto no es nada difícil es algo sencillo una vez que uno tiene práctica y aparece un juego de niños bien entonces estoy para servirles maestros cuando quieran profesor Nino una última preguntita yo lo tengo todo mi documento toda mi información la última pregunta este como puedo hacer para insertarlo todo en mi carpeta muy bien buena pregunta de mi portafolio ahora te explico acá con ejemplo ya maestra ya profesor gracias muy amable bien la maestra me dice que yo tengo acá por ejemplo mi carpeta portafolio docente pero resulta que tengo un archivo que quiero enviarlo aquí adentro a esta carpeta portafolio docente vamos a buscar un archivo supongamos que este archivo yo quiero enviarlo este archivo que dice tutorial quiero enviarlo o si fuera carpeta es lo mismo quiero enviarlo a portafolio docente entonces como hago le doy clic derecho sobre el archivo que quiero enviar ya clic derecho sobre el archivo y le doy mover a aquí mover a esto es un poquito diferente que en la computadora normal le doy mover a y aquí busco y aquí me sale mi unidad y aquí busco la carpeta donde quiero moverle ya acá está miren las carpetas aquí está una lista aquí está yo quiero moverlo a portafolio docente doy doble clic en portafolio docente y me sale a que mes quiero enviarle ya de repente quiero enviarlo a junio ya voy a junio y le doy mover una vez que ya está aquí me pregunta si realmente quiero cambiar y listo si le digo me voy a mover entonces ya lo moví ya lo moví a junio voy a buscar a portafolio docente también el segundo ya termino busco en junio la carpeta donde le he mandado ya y aquí está el archivo dígame maestra si prosonino yo tengo las carpetas de cada mes no hay ningún problema maestra mira por ejemplo esta es una carpeta portafolio ya yo quiero mi carpeta aquí lo ves puedes verlo si pagos en línea lo mismo hago mover a ya mover a busco busco aquí busco la donde quiero enviarlo a portafolio docente mover y mover y listo toda la carpeta de cuenta que esta se llama junio o abril o mayo y ya se fue y lo mismo que hice de antes es esto mira acá está la carpeta ya de repente también a veces trabajan también fuera en la computadora y luego le quieren pasar a la carpeta en el portafolio eso es lo que le quería decir al maestro Nino un ejemplo cuando está en mis documentos no está en el dry como lo suben a su carpeta virtual muy buena pregunta también hace un ejemplo maestro Nino ahora voy a hacer un ejemplo de esto voy a crear una carpeta que diga que diga junio pueden ver acá si si ya acá hay una carpeta que dice junio en el escritorio esa yo quiero subirla ya entonces simplemente puedo ir aquí le doy clic derecho carpeta nueva esta carpeta no importa si tiene 50 o 100 archivos ya igual va a subir carpeta nueva clic derecho acá clic derecho o hay otras formas también ahí te van a ver clic derecho pero la más fácil es clic derecho en la parte en blanco ya en la parte en blanco clic derecho carpeta nueva si es un archivo seleccionado solo un archivo de word o de excel subir archivos o una foto le da subir archivo pero si es una carpeta como lo acabo de crear la carpeta junio le doy carpeta nueva ya y lo visto ay perdón ya de nuevo acá ya subir carpeta de carga ya subir carpeta de carga voy acá y busco en mi escritorio acá escritorio la carpeta junio listo subir nada más y es todo ya está quieres subir te dice que es la carpeta si le digo subir entonces ya subió la carpeta así de simple super fácil si me entendieron o lo hago de nuevo cuando no está en el dry maestro Nino cuando está en por decir este no está en el dry maestro del escritorio estoy subiendo lo mire de nuevo ya vamos acá clic derecho carpeta de carga ya o sea voy a cargar una carpeta ya y aquí me muestra de donde acá del escritorio ve el escritorio ya por ejemplo lo quiero cargar la carpeta junio en este caso y listo le doy subir o sea estoy subiendo ya de mi escritorio de mi máquina estoy en mi máquina en mi computadora listo acá me pregunta si quiero realmente subirlo si subir le doy ya y listo y la carpeta junio ya me subió ya entonces esa es la manera como se trabaja aquí bien alguna otra consulta maestra alguna otra pregunta o ya hay suficiente listo alguna otra pregunta maestro ya no entonces ya le dejo con la profesora eddy ya para que termine la reunión gracias por su tiempo maestro ya maestro Nino gracias a usted por la comunicación que tiene con nosotros bien este coleguitas sin caso ya no hubiera alguna otra pregunta para el maestro este Nino o cualquiera otra inquietud entonces yo ya les agradecería también por su presencia y cualquier cosa coleguitas no duden consultar para eso estamos para poder solucionar algunas dificultades que se puedan presentar gracias colegas entonces a seguir cuidando los maestritos porque todavía tenemos el virus entre nosotros eso es todo por hoy profesor una pregunta ya dime maestra el día el día martes es el día del maestro cierto así es maestra hay alguna cosa alguna ceremonia día libre que hay maecita por ley nos corresponde un día feriado ahora no sabemos que más puede haber por el día del maestro acá tenemos a nuestro jefe el maestro Humberto tal vez hay una cena un almuerzo una fiesta una fiesta virtual cada uno con su plato es para el almuerzo virtual ya vamos a coordinar con compañeros de AIP para organizar una una reunión virtual o un sal virtual pero si es libre ese día compañeros el 6 es libre sería una cena cada uno con su plato en el aire tomándonos a distancia ya llegará el momento para reunir o reencontrar y hacer todas las celebraciones postergadas hay que seguir cuidando los compañeros si maestro por el momento hay que seguir cuidándonos más bien hay que seguir cuidando de lo que está saliendo Henry todavía está un poco obligado en primaria la profesora Gilma también está un poco delegada más la impacta la noticia que hay que estar preparados compañeros en algún momento nos vamos a encontrar por bien maestro Anselmo ya está mejor si maestro Anselmo ya está mejor activen cámaras por favor para la para evidencia si por favor todos por favor activen sus cámaras para evidencias por unos segundos listo whisky a ver disculpen ya todos por favor a ver falta falta dos tres de mí creo que está mal la cámara no abre la cámara no entiende propia a ver a ver no abre otra vez muchas gracias buenas noches gracias cuídense buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.